Constante la pena Constante la pena Constante la pena Nunca desde que he nacido he conocido la dicha Porque siempre la desdicha anda delante de ti Nunca desde que he nacido he conocido la dicha Porque siempre la desdicha anda delante de ti Dicha con poco duro, desdicha la llamo yo Desdicha todo el dichoso que de aquella dicha no sufre Ay, la, 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 la Batista que yo ha hecho un cuque no más será de mi Esta negra no es mi negra Tu negra de quien será, negra su de quien será de mi Mi negrita era la jita En que brazos la llare, en que brazos la llare Darida darin ke inherent Maï mona sonllos Maimad da nyuka takina me G shallow Maí lara, la, 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 la La, 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 la Luya yako ¡Suscríbete!